El 27 de mayo de 1996 fue fundado, mediante la Ley 221, el municipio del Tortuguero, perteneciente a nuestra costa caribe sur. Los primeros habitantes del Tortuguero pertenecían a la etnia Ulua. Actualmente, en este municipio, cuya cabecera es Nuevo Amanecer, predominan los idiomas español y misquito. Las principales actividades económicas de la zona son la ganadería y la agricultura, así como el comercio informal. Hoy, a 24 años de su fundación, Huracán felicita a este hermoso municipio de nuestra costa caribe. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.